Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jugando con Antonio y Mayeta. El día de hoy vamos a jugar Adivina quién, ¿ok? Vamos a hacer este video en dos partes. Primero, Mayra va a tratar de adivinar mi personaje y yo voy a tratar de adivinar su personaje. ¿Cómo va a adivinar ella? Yo voy a coger una carta de estas y voy a escoger un personaje. Y Mayra me va a hacer preguntas. El que lo haga en el menor tiempo, gana. Si Mayra no adivina y dice un personaje que no es, pierde. El ganador se llevará 100 dólares en efectivo. ¿Hecho? ¡Listo! Pero... Verás. Ok. Ok, primero... ¿Abarajar las cartas? Ella tiene que adivinar mi personaje, sí. ¿Abaraja las cartas? ¿Abarajalas? Ahora sí. Déjame escoger un personaje. Ok, tenga. A ver, yo voy a escoger una carta. Y ya la tengo aquí. Ya. Este es mi personaje, Mayra no lo puede ver. Dígame, chico, para ti. Listo. Ok. Y el tiempo comienza en tres, dos, uno. A ver, ok. ¿Tu personaje usa gorra? No. Ok. ¿Tu personaje usa lentes? No. No usa lentes. Ok. ¿Tu personaje es hombro o mujer? Mujer. ¡Ay, no! ¿Tu personaje es de piel trigueña o blanca? Estrigueña. ¿Tu personaje tiene el cabello largo y lacio o corto y churrudo? Largo y lacio. Largo y lacio. Sí. Si dices mal el nombre de mi personaje, pierdes. ¿Y tiene largo y lacio? Sí. Miren. Ya lleva un minuto, Mayra. Ok. ¿Tu personaje tiene el cabello recogido? No. Perfecto. ¿Tu personaje... ¡Ay, qué horror! ¿Tu personaje... No, tengo tres. ¿Tu personaje está usando algún turbante en la cabeza? ¿O alguna cosa? ¿Es aquí en la casa como... ¿Elas cosas que se ponen? ¿Las gitanas? No. ¿Tu personaje es Mara? ¡Sí! ¡Es Mara! Lo hiciste en el tiempo de un minuto con cuarenta y un segundos. Ok. Mayra, lo hiciste en un minuto cuarenta y un segundos. Este era mi personaje, Mara. Ok. Ok. Mayra lo hizo en un minuto cuarenta y un segundos. Ahora me toca a mí y esto se verá en el próximo video. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!